dentro de las pocas cosas que ha hecho Nuria Piera eficientes denunciando cosas de este gobierno que son pocas las que ha denunciado hay que decirlo, aquí en la Pinta Pata hemos sido reincidentes con eso conocemos que ha sido el caso de Manuel Rivera un constructor que había demostrado hasta hace unos días muchísimo poder porque ella le hizo un reportaje donde demostró fehacientemente que el tipo hacía construcciones o vendía apartamentos, proyectos inmobiliarios en plano sobre todo cayó en esa trampa muchísima gente de la diáspora y los engañaba no apareció, no hacía el proyecto, lo vendía dos veces bueno, la gente fue muy afectada y encima de eso, él se burlaba de ellos y les decía, haz lo que tú quieras porque yo estoy pegadísimo el tema es que Nuria Piera hizo hace unos meses ese reportaje y las autoridades no hicieron absolutamente nada aquí mismo en la Pinta Pata también tuvimos la información de una táctica que antes de verla ejecutada habían tenido, una información que habían tenido los afectados al ver, al saber que el Ministerio de Turismo encabezado por David Collao estaba en los afanes, en los aprestos de traer los 10 millones de visitantes y celebrarlo por todo lo alto creo que es un logro, hay que reconocerlo también por supuesto ellos decidieron darle al país al Ministerio de Turismo ergo, el gobierno por donde más le duele y es en su imagen hicieron una protesta en el aeropuerto de las Américas diciéndole a todos los visitantes que no inviertan en República Dominicana que te roban los cuartos eso se vio sí, sí, muy efectivo eso fue muy efectivo eso dio durísimo pero ¿por qué ellos hicieron eso? por lo que sucedió a continuación David Collado se encargó personalmente de decirle al presidente Luis Abinader y al Ministerio Público resuelvan eso no podemos seguir con esa imagen negativa porque nos va a hacer daño cortemos esto de raíz y así ocurrió y si suena lógico han apresado a Emanuel Rivera el hombre de esa firma de arquitecto la compañía de esa constructora y ya la gente está un poquito más tranquila un poquito más tranquila porque al final del día están estafados no aparece su dinero que es lo más importante pero por lo menos a nivel de imagen David Collado está más chico sí, suena muy lógico eso porque estas personas llevaban cuatro años haciendo la denuncia oigan bien son cuatro años atrás que estas personas que habían sido estafadas habían puesto denuncias cerca de 168 denuncias se habían puesto en cuatro años y nadie nadie había hecho nada en contra de este señor Rivera obviamente estaba protegido ¿quién lo protegía? porque si son 168 denuncias es más a la segunda deberían de haber actuado las autoridades para poder darle seguimiento a esa estafa que estaba cometiendo este señor pasaron cuatro años 168 personas y entonces coincide los cuatro años con este Face Team que estaba haciendo o preparando David Collado con respecto de recibir al visitante número 10 millones para que entonces aprovechar esa tribuna y como dice bien Maracayo entonces realmente accionara si no hubiera pasado este evento de los 10 millones créeme que todavía esas personas que han perdido su dinero estuvieran todavía cogiendo lucha con las autoridades para que se ejerciera por lo menos una investigación con esta persona a Nuria no le hicieron caso porque el reportaje de Nuria fue hace cerca de casi dos meses y no se le hizo caso tampoco no se le dio entonces ¿quién protegía a este señor? ¿qué autoridad poderosa protegía a este señor? porque estamos hablando de cerca de tres millones de dólares que se supone que fue el fraude de estas 168 personas que pusieron su denuncia entonces aquí la pregunta es esa más allá de que ya esté preso ahora ¿quién lo protegía? ¿dónde está el dinero? porque debe de regresarse porque la gente de Estados Unidos que en su mayoría de esos clientes está el dinero perdido ahí ¿de qué le sirve que ese señor esté preso? si el dinero finalmente no les va a aparecer no mira tú sabes que más que hay quien lo protegía es quien quien lo rompió a él porque evidentemente que quien lo protegía estaba en el gobierno era funcionario público él lo dijo en reiteradas ocasiones que estaba estaba en su gobierno que tenía apoyo y que a él lo respaldaban y por eso él estaba tan oriundo diciendo y burlándose de la gente ahora bien evidentemente atentó contra intereses más poderosos de que la gente que lo protegía o sea que valía más de lo que lo estaban protegiendo a él de lo que él representaba y aquí entonces entra el tema de turismo porque entonces el ministerio de turismo se ve en la necesidad y en la obligación de contrarrestar esta campaña que atenta que atenta en contra digo yo el principal logro de la gestión de Luis Abinader que es el tema del turismo la continuidad de estado de esa política de esa política de la economía o del ecosistema económico que está alrededor del turista de los visitantes en la República Americana que inició en el 2012 con la proyección de los 10 millones entonces presentar ese logro ahora en campaña estaba en riesgo con esa actividad imagínate un grupo de personas diciéndole al turista y saliendo en las noticias y pudiera trascender internacionalmente una campaña negativa en contra de Dominicana de que aquí no hay seguridad económica no hay garantía jurídica eso estaba en riesgo entonces pareciera pareciera que David Collado le partió el cocoto del tigre para asegurar su proyecto del ministerio de turismo y el tema de la de no de mantener en términos positivos el turismo y yo digo y me voy más allá David solicitó que resolveran ese tema no solamente en el momento que quitaran a la gente para que no hicieran esa protesta porque eso era como ponerle un parche o ponerle una curita a una herida yo no 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 este problema hay que resolverlo de raíz porque tal vez lo que se van a movilizar si fueron a este aeropuerto y lo quitamos van a coger para otro y cuando vamos a tomar una acción contundente cuando se arme la crisis comunicacional mediática no vamos a resolverlo de raíz cuál es el problema de raíz este es sinvergüenza el arquitecto que ha denunciado todo el mundo que lo ha estafado y que ha trascendido públicamente que se está burlando de eso que ni siquiera tiene la disposición de resolver ese tema ahora bien quién reacciona con aquiescencia dándole luz verde a lo que solicita David el propio presidente de la república hay mucho que buscar el presidente no se va a tomar el quizá el virado de venir a hablar de ese tema no eso le llegó mire está pasando esto y esto como así este tema David se reportó no importa que no está protegiendo y que dijo el presidente fuego yo no ganó con ese tipo entonces aquí se ven dos cosas primero ese tipo no estaba siendo protegido por sectores quizá del presidente evidentemente no pero sectores poderosos del gobierno no no te estoy diciendo bueno pues duró muchísimo duró muchísimo duró mucho era una gente poderosa pero David entonces le pasó por encima a esa gente y como dice el charro hay que ver quién es que está protegiendo quizá no lo sepamos directamente esto no va a trascender porque ya lo sacrificaron a menos que el mismo hable señores está el presidente aquí verdad y está la familia Bichini por encima del bien y del mal exacto Maracayo eso es así bien recuerden que en el reportaje de Nuria Nuria no le dio mucho seguimiento a este caso hay que decir la verdad como a otros casos ella le ha dado seguimiento porque ella hizo un reportaje si no hizo un doblete yo pero vamos Maracayo vamos aquí a puntualizar analizar con profundidad simple como tú dices Nuria no hizo mucho caso verdad con quién tiene colocación Nuria importante de este gobierno millones de pesos vamos a ver espérate espérate voy a darse la pregunta tengo respuesta pero vamos a dejarla en el aire para que tú veas la conexión aquí en qué funcionario poderoso que representa interés para Nuria ¿verdad? porque le ha puesto dinero pudiera estar protegiendo de tipo cuyo expertise o área de trabajo es la construcción ministerio de obras públicas no estrella o estrella no no funcionario ah funcionario funcionario o de la vivienda que construye ¿dónde está colocada Nuria? con millones de construcción pensé en eso exacto y vivienda yo no quiero decir bueno es por ahí el asunto pero si tú te pones a analizarlo a vuelo de pájaro como dirá Edu al ojo por ciento tú vas por ahí bueno Nuria no le hizo mucho caso Nuria está colocada en vivienda en varios millones de tipo de constructor ¿quién está protegiéndolo? tan poderoso que este señor ni siquiera lo jarabán capítulo míreme bájale dos mire diga que sí que usted va a resolver aunque sea bulto es lo que pasa en la campaña David Collier ha dicho calo David Collier nada más ha tenido un solo revés para mí a nivel de de su gestión que fue un revés que después pudo subsanar y era la protesta de los taxistas ¿te acuerdas? en Punta Cana que no dejaban montar los turistas a los Uber ese problema el sindicato él administró un problema y eso le salió caro y él aprendió y él aprendió de eso no se lo llevó de raíz porque se ve que el intran se lo habían dado a los sindicalistas antes de Antonio Antonio Maite que le pusieron al secretario general de Antonio Maite 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 es un apellido Maite Maite pero aquí aquí un apellido aquí un apellido coloquial coloquial pero a mí lo que me llamó y mucho la atención fue en el reportaje de Nuria cuando ella da con la implicación o la relación o la relación que tiene Manuel Rivera con el alcalde de Santo Domingo este Manuel Jiménez que a mí a todas luces me da que bueno ella se encontró eso en el camino se encontró eso en el camino y era una relación que tuvo que tomar la decisión bueno o saco el reportaje con y muestro esta relación o sencillamente no lo saco decidió sacarlo había que sacarlo había que sacarlo porque la narrativa si no tiene si no tiene esa relación la narrativa no el reportaje no tenía tanto sentido por eso es que independientemente de Nuria escúzame para acá yo no no yo soy la fuente de inspiración de ustedes Nuria Nuria es más veterana evidentemente que la propia Alicia que es una veterana pero Nuria es más veterana en eso trajir en ese tipo vamos señores fíjate como le explotó ese caso a Alicia Ortega el caso de el caso del entraje como le explotó en la mano y trascendió que ya no estaba sacando entonces Nuria me va a tirar en eso digo bueno para que me explote a mí eso en la mano vamos a tirarlo y después que entre el mano no no despide ya esto yo voy a sacar mi canal eso que podrías hacer para poder como tiene Mario en su canal ahí entonces viene a interrumpir aquí te va te va a interrumpir tú me interrumpiéndome entonces a ti yo no puedo dejar hablar en el canal de José Baracayo oye Aaron ustedes dos voy a dar mi ustedes dos llegaron sin un mute en la boca Charro Charro no te preocupes tranquilo que yo estoy de tu lado que se vayan estos dos traidores dale llévatelo Johanna esta es la quinta pata ya está bien chau yo no me voy a decir no me voy a dar mi